hola chicos hoy un bot en este vídeo verán como god ghost armagedon junto a saibal resisten muchas oleadas para salvar sus cultivos y aparte que hacen cuando lo que estaban esperando parece que no llegará a ocurrir así que sin nada más que decir los dejo con el vídeo muy bien chicos estamos aquí regando y pues nada en este capítulo 7 está llamada el boss el jefe rojo y pues poco más adri estamos haciendo unos preparativos ya para que si o si venga y hago una transición que tengo que ver con adri para ver qué vamos a hacer no adri creo que he encontrado la manera de hacerlo perfecto ok chicos de momento ahí tenemos el coche que nos va a servir para matar los bichos que nos van a venir a atacar eso ya va a ser el último plan si veo que logran pasar las defensas que hemos montado aquí estoy seguro que sí adri mira los escopetas sólo dispararle o la metralleta dispara el bicho más grande ok algo ok no malgastes en los pequeños los pequeños no lo cargamos el más poderoso ese va a ser un problema luego chicos tenemos aquí que con el 3 se activa esto ven y luego de eso chicos este cómo se llama de que activamos todas esas trampas de los bichos van a morir y esperemos que aguantemos y si no aguantamos o sea que sé que no vamos a aguantar este estamos ahorita haciendo una defensa por aquí porque tenemos muchos materiales que hemos estado farmeando eso y tenemos 8 meses creo en este juego 55 veces más o menos y ahí tenemos aquí ven mucho material para hacer eso y tenemos las que no hemos dejado de crear diferentes cosas y aprendemos otra cama para qué es esto para luego cuando matemos al jefe cuando vayamos a por el jefe vamos a usar esa cama para respawn y tener que matar al jefe final chicos el momento con transición cambio y fuera nos falta para plantar una y ya ya para tu planta planta no importa que sea en orden no importa que sea en orden la cosa es llenarlo antes de que se active la modalidad de oleadas la cosa es plantar la cosa es plantar no 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 yo me refiero a que cuando se activa es porque ya pusiste la cantidad que tienes máxima de semillas vamos a llenar todo el huerto para seguramente que venga el bicho rojo vamos a llenar todo 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 el agua que voy por más semillas listo listo ve por la semilla ve por las semillas y plantas y cantando sigue plantando no 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 voy a plantarle igual por si acaso disculpa disculpa que no lo plantea nada No veo nada, no veo nada Vamos, vamos, vamos Y hay que esperar unos minutos Bueno chicos, estamos aquí yo y Adri Ya hemos acabado de plantar Adri está plantando el último Y no sé qué pasará, solo somos dos personas Solo sabemos que debemos sobrevivir A día siguiente, por cierto, sí, la partida Está buggeada desde hace tiempo El sol no se oculta Con la actualización que metieron Una cosa así hizo que se nos buggeara La partida más o menos Y la cosa es que tuvimos unos tantos problemas Pero al final, eso fue lo que pasó Esto chicos, solamente es para la miniatura La verdad es que nos hemos pasado Pero bueno, ya quiero hacer esto Y esta, así Así que, listo Esto es para probar antes del combate chicos A ver, vamos a ver No, de uno Tengo que ir enseñando porque estar Quedan 10 segundos 9 8 ¿En qué cofre? No sé, buca 6 Acá está 5 Ya vienen gut Ya está en cámara lenta De todo lo que va a venir Activa las trampas de abajo Se nos va a buggear Activa uno Ve activando uno No sé Las trampas del agua He visto un pulpe ¿En serio? Por el lado izquierdo Sí Lagazo Oye, no viene el tocho No, pero ahí no cabrón No, sí, ya sé, ya sé Pero tengo que me sobra Mierda, súper largo No puedo Adri, siéntate Adri, siéntate Siéntate, siéntate Siéntate Adri, siéntate Siéntate Encárgate Encárgate Ya sabes Voy a ver yo el agua ¿Qué tal va todo? ¿Ok? ¿Y eso? ¿Qué? ¿Qué está disparando? No tengo idea Ah, de allá Ok, voy a activar mis estos Dejo activar esto El agua ya está funcionando, hombre El agua, nuestras trampas de agua ya están funcionando Las voy a dejar activadas Chicos, yo creí que iba a venir bicho un gigante Pero no viene Y creo que vamos a ir a buscarlo Después de que acabe este oleado Aquí Oye, me está disparando desde el arbusto El francotirador de allá A ver, oe A ver A ver Y luego que no había quedado Listo No había quedado su munición Sí, sí Pero a veces se me buggea el click Ya sabes Se me ha buggeado No quiero seguir disparando Y hay que ir con esta munición A abrazar ese bicho ¿Y qué opinas? ¿Te gustó? El sistema Sí, esto está bien El del agua no tanto Sí El del agua no tanto Pero el bicho Oye, hace que esto gire Gira, gira Adri Pues ese bicho es súper duro Mira Le está golpeando Ah, no Sí, sí Le está dando Debería matarlo mejor ¿Qué voy a poner aquí para que vayan a encontrarme? Voy a ponerme aquí para que vayan a encontrarme Dale, dale Encoge, encoge Activa uno Activa uno Que gire Uy, Adri, lo has hecho entrar Adri, está atrás Lo has hecho entrar Con la velocidad que se ha encogido esto Ve, ve, ve Vácea, vácea 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 Estoy súper lag Tendrás que hacerlo, hombre Tendrás que hacerlo No Me están empujando Adri, atrás de ti Me cago en todo Me está rompiendo tu silla Ciego Ciego, eres un ciego Es un ciego Además que No me dejé enterar con nada Que a mí ya me está cabriando Venga, ya estoy muerto Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto Voy a desactivar algo Listo Y me subo acá arriba Me subo acá arriba Súbete, súbete Ahí, súbete Ya, a ver Tendremos que rellenar esto de cristal Lo sabes, ¿no? Eh, sí Eh, puedes salir Ya no queda gasolina Me carga allá abajo Gasolina para las motosierras De acá adelante Y le matas a estos buchos Acá hay Quedan, quedan, quedan Ah, bueno Pues disfrutaba matándonos Ya, ya, ya Por favor Me voy a tapar todo esto Para que no vuelva a pasar Sí, ya está Muertos Este, ahora que Pues chicos Una transición Nos vemos en un segundo Cambio Chicos, esperamos que esta vez Que lo han detectado O sea, todo está plantado Ninguna está para recoger Así que lo habrá detectado Supongo el juego todo Y esta vez si vaya a venir Una gran urda de monstruos Al menos es lo que espero Bueno, vamos en transición Cuando esto comience Cambio y fuera Muy bien, Adri Ya estás No veo a A vientos aéreos Yo tampoco No No, mira Es un Terea Lobita Es un Terea Lobita Claro Yo no sé Yo no sé Terea Pete, pete Estoy buscando ¿Dónde está el que Para distancia? Es Mira, la veo Una a la izquierda Y otra a la del fondo Vente, ¿dónde lo veo? Destruido ¿Queda algún otro, Adri? ¿O no? ¿Qué? ¿Queda algún otro? Perdón No, quedan más Es que me cargaba tres De los snipers Yo no sé cuánto Un montón todavía Ya ves Te dije Esa manera Sí funciona Me cargó Es Está bullado Muerto Hay otro Mátalo Recoge Recoge Muy bien No, no Repito Entra De vía Sonido ¿En qué? No Está ahí Hombre Está bulladísimo ¿Estás muerto? Sí Voy a otro Espérate Muerto Muerte Como este sí aguanta Más que el sniper Listo Moria Misión cumplida Chicos Pues al parecer El bicho grande No viene No sabemos Por qué Hemos plantado Lo más Que hemos podido Por eso estamos Un poco laveados Pero bueno Chicos Nosotros ya con Adrien En el siguiente capítulo Creo que vamos a ir a buscar No me has dicho En el cementerio ¿No Adrien? No queda de otra Sí No queda de otra En su propio hábito Natural Vamos a buscarlo Será peligroso Lo sé Quizás no Sobre ahí vamos Quizás La verdad Que son las Diez Y once de la noche Y todavía no comí Tengo hambre Hombre Ve a comer luego Y sí es cierto Es noche Chicos Es muy noche Bueno Este ¿Cómo se llama? Tampoco vamos a quedarnos aquí Esperando más soleadas Etcétera Pero ni siquiera El vehículo Haciendo Necesario Imagínense El miedo Que debe sentir Bueno Adrien Vamos a dejar acá En el video Y pues chicos Espero que os guste este video De acuerdo De dar like Comentar Y suscribirse Cualquier duda O lo que fuese Sugerencia Y nos vemos En el siguiente gameplay Adrien Despídete Hasta la próxima Adios Chao Chao Chao